Hoy el público va a morirse, va a morirse conmigo con ese duro, con el naro. Estoy tan nerviosa y tan feliz. Esta noche en La Hija del Mariachi. Pudo haber existido otra relación, pero tú no quisiste. Y esa sí que te la voy a cobrar. Así que voy a hacer hasta lo imposible para echarlo. Ya ve, váyase o le remiento la jeta aquí mismo. Ay, Fernando, usted ya se va a... La Hija del Mariachi, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por Antena 7. ¡Gracias! ¡Gracias!